¿Qué tal señores? Muy buenas noches y bienvenidos a este programa especial. Ya saben que hablamos en clave electoral y es martes 21 de mayo, así que solo quedan cinco días para que todos tengamos esa cita con las urnas europeas, municipales y autonómicas. Esta noche nos vamos a centrar en las municipales y en la capital de La Rioja, en Logroño. Vamos a empezar con un hombre que lleva cuatro años en el ayuntamiento, me van a permitir que lo diga así, un poco solo ante el peligro, porque tiene un concejal allí en el ayuntamiento de Logroño, de hecho él es el concejal, es Rubén Antoñanzas, concejal por el partido riojano. Bueno, no sé, me ha encantado ser solo ante el peligro. Que imagino que quiere dejar atrás esta situación, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que hemos hecho, y digo hemos porque es cierto que los logroñeses ven a un concejal, pero tengo la suerte de tener a mi lado, a mi derecha, a mi izquierda, delante, detrás, un equipo absolutamente fantástico de compañeros y compañeras del partido riojano, que también de forma voluntaria me ayudan, me apoyan y también esa red que hemos tejido durante estos cuatro años, que yo siempre digo, de vecinos en diferentes barrios, en diferentes zonas, que yo le llamo mi red de vecinal, que son mis ojos y mis oídos en cada rincón y en cada calle de Logroño, ¿no? Un solo concejal, pero sí que es cierto que he estado muy al día de todo lo que pasaba, gracias a esa impagable labor y colaboración de todas esas personas, pero la verdad que me ha encantado eso de Solán del Perí. Hay una cosa que no se le puede negar a Rubén Antoñanzas, y es que ha pateado y pateado y pateado y pedaleado, porque yo de vez en cuando lo veo con bici por la ciudad. Sí, yo siempre lo he dicho, bueno, lo dije desde el primer día, mi despacho no está tanto en el ayuntamiento, sino que mi despacho está en la calle, yo creo que es importante que a los concejales se nos vea en la calle, que estemos constantemente preguntando a los vecinos, que, bueno, pues que llevamos un poco también la realidad del día a día. Uno de mis primeros compromisos fue, como portavoz, renunciar a mi liberación y seguir viviendo de mi trabajo, también buscando esa complicidad con el Logroñés de la persona, bueno, pues que tiene que trabajar todos los días, vive con un sueldo relativamente normal y, bueno, también la política, por supuesto, es vocación. Y en bici, cuando no llego andando, mi mejor opción de moverme por la ciudad es andando. Logroño es una ciudad preciosa, maravillosa para pasear. Yo creo que todos disfrutamos de nuestras calles y nuestros parques, pero, bueno, para trabajar es muy útil la bicicleta y, de hecho, siempre invito a los logroñeses a que la utilicen. O sea, que no es postureo, lo soy yo con la bici, que anda en bici, de verdad. Sí, sí, de verdad. Se mueve en bici por Logroño. Es misión imposible. Pues, mire... Estamos preparados. La ciudad, quiero decir, está preparada para un ciclista que lo usa como medio de locomoción para ir a su trabajo, para disfrutar del ocio. Pues, yo me cruzo muchas mañanas cuando bajo con familias, padre que va con dos, tres hijos y digo, uff, muchas veces van por donde no deben ir, por las aceras y demás. Y yo lo entiendo porque, sobre todo en Logroño, a primera hora es muy complicado el conducir en bicicleta y, por eso, estoy convencido que es necesario tener una buena red de carriles bicis, una red de carriles bicis que esté absolutamente que esté absolutamente comunicada. Y sí que es cierto que ir a la calzada, pues, es complicado. Yo, lógicamente, voy y las bicis tienen que abandonarla. No puedes seguir en las aceras. Las aceras son para los peatones, para evitar accidentes, para disfrutarlas y, lógicamente, pues, bueno, pues, hay zonas en Logroño que es absolutamente complicado el ir en bicicleta y, por eso, nosotros llevamos una, yo creo, una política importante de carriles bici, aunque sí que es cierto que las ciudades van tendiendo a eliminarlas, pero yo todavía no entiendo que se proyecten nuevas vías en esta ciudad y que no vayan los carriles bicis. Bueno, llevo uno, pero eso sí, para discutirlo y debatirlo mucho con los vecinos, hasta plantearnos en el carril del boulevard, porque eso es una calle... Avenida La Paz. Avenida La Paz, perdón, gracias. Pues, yo creo que hay que darle un carril bici a esa vía y hay que buscar la fórmula que menos molestias cause a peatones y, bueno, también al vehículo, que yo... Es el modelo por el que ha puesto el andar y la bicicleta, pero, lógicamente, no llevo ninguna campaña anticoche. Yo creo que hay que convencer a los logroñeses de las ventajas de ir andando y de ir en bicicleta y no imponer. Y, de hecho, todas nuestras medidas en movilidad no van tanto a la imposición, a la prohibición de que entren vehículos y demás, sino a ir convenciéndolos. ¿Por qué dice que hay demagogia con el tema de la movilidad? Porque han pasado por aquí algunos candidatos ya, bueno, y hay algunos que los veo realmente convencidos. Hablo, por ejemplo, no han pasado todos, pero hablo, por ejemplo, de Cambialo Municipalistas o de Unidas Podemos, parece que lo llevan en su ADN, ¿no? ¿Por qué dice que hay demagogia con este tema? Bueno, yo oigo candidatos decir que van a llenar el casco antiguo de nuevas personas, viviendo, hablan de miles de personas, y, paralelamente, dicen que van a prohibir la entrada de vehículos dentro de lo que es el casco antiguo. Yo no tengo vehículo, no tengo coche, perdón, tengo vehículos que son bicicletas, pero yo creo que atenderá la realidad. Los vecinos del casco antiguo, si van a plantearse su vida allí, si van a tener que acudir a su negocio, si van a tener familia, si van a tener hijos, es muy previsible que necesiten un vehículo, un coche. Claro, plantean que aparquen en el Espolón o que aparquen en la Gran Vía. Yo creo que hay que facilitar la vida de los logroñeses, entonces, yo apuesto mucho por la población que está en el casco antiguo, pero entiendo, dentro de mi política lógica de que me he pateado mucho las calles de Logroño, pues ese modelo choca con la realidad. Entonces, me cuesta, fuera del titular, de vamos a llenar, vamos a llenar y vamos a sacar de coches y vamos a llenar de personas, me cuesta cómo van a hacerlo. A eso me refiero que hay mucha demagogia. Todos apuestan por la línea circular de autobús y el Partido Rejano es el único que no apuesta. Es que el coste que nos han dicho los técnicos es muy elevado. Yo, sin embargo, apuesto por decir, oye, pues los que viven los barrios periféricos, desde la última parada, cuando se dirijan hacia el centro, hacia el interior de la ciudad, que con el bonobús, siempre con el bonobús, le salga gratuito. Medidas para decir, bueno, voy a dejar el coche aparcado en el garaje de casa, me voy a acercar con el bonobús, porque al fin y al cabo me va a salir gratis el IR y demás. Como digo, medidas que animen, siempre medidas en positivo y nunca medidas en positivo. Esa es la ciudad en la que creo yo, no creo en la política de siempre el palo al ciudadano, siempre prohibir la que no pase por aquí. También apuesto por las calles en 30, pero no apuesto por todo Logroño, pero sí que entiendo que hay determinadas áreas que es muy importante el que sean a 30 y sobre todo en zonas con mucha densidad infantil. Yo creo mucho en el modelo de barrio, en el que la gente toma las calles, toma las plazas, toma los parques para vivir esta ciudad, pero soy realista y creo que tenemos que tener una ciudad en donde la gente también se pueda desplazar en vehículo. Peatonalización de algunas calles, se ha escuchado también, ¿estaría de acuerdo? Sí, a mí las... bueno, yo creo que esta ciudad debe a doña Pilar Salarrullana un gran homenaje y si estoy en el próximo gobierno, estoy convencido, yo se lo voy a proponerlo y lo voy a tratar de llevarlo adelante. Lo que sufrió esta mujer con las primeras peatonalizaciones... Caceroladas. Terrible, que sí, intereses económicos particulares... También es verdad que eran otros tiempos, no como ahora que se puede hablar más abiertamente de todo, era una mujer, todavía no se había cometido peatonalización en Logroño, digamos que era una transgresora total. Una visionaria y yo creo que le debemos, y cualquier vecino que le pregunten por esas peatonalizaciones, está absolutamente encantado, las que hizo ella, o las que se han hecho después. ¿Ustedes son partidarios de más peatonalizaciones en Logroño? Nosotros somos partidarios y de hecho a mí la zona de la Biblioteca Azcona, que tenemos también el Colegio Madre de Dios, me parece una zona muy adecuada para peatonalizarla e ir ganando espacio y demás. Pero sí que es cierto también una cosa, que paralelamente hay que buscar soluciones también de aparcamiento. Yo planteo que en la zona de la Biblioteca Azcona esas calles se puedan peatonalizar, pero lógicamente habrá que hacer un aparcamiento subterráneo debajo de la Plaza Azcona para que los vecinos de esos bloques, que son viviendas que tienen más de 50 años, que no tienen garaje, puedan aparcar. Como digo, hay que buscar una ciudad sostenible, no podemos irnos solo a la demagogia de vamos a peatonalizar. Hay que solucionar, peatonalizamos, pero no podemos tener a los vecinos enfadados por la peatonalización. Vamos a convencerles y vamos a ofrecerles la posibilidad de que puedan aparcar sus vehículos en esa zona. Hay que compensar siempre. Esa es la política en la que yo creo. Su Logroño soñado, que esto es muy bonito, tendría un coste de 30 millones de euros, si no me equivoco. En inversiones. En inversiones. 30 millones de euros en inversiones. ¿Hay 30 millones de euros para inversiones? Hay 30 millones de euros para lo que se ha presupuestado, pero todos sabemos que al final nunca se ha ejecutado. Yo llevo una política muy agresiva contra las entidades bancarias y contra los grandes propietarios de los créditos municipales y de algunos terrenos. Ahora los logroñeses tenemos que hacer frente a casi 200 millones de euros de la deuda del soterramiento, de la fase 1 del soterramiento, que yo, lógicamente, vamos a pagarlo, tenemos que pagarlo. Pero, claro, la forma de pago que han elegido Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos es con el dinero de los logroñeses, con nuestros impuestos. Y es más, han acordado, con mi total desacuerdo, que el primero en cobrar sean los grandes bancos propietarios de esa deuda y no los logroñeses, no los servicios sociales, no los funcionarios. Eso es lo que se ha aprobado en el pleno. Lo primero que tenemos que hacer es atender esa responsabilidad. Yo abogo por ir a Madrid, porque creo que quiero ir a Madrid, pero a pedir, a pedir para los logroñeses. Y abogo porque empecemos a pagar con los terrenos, con las garantías que hemos tenido siempre con esos terrenos. Y si lo conseguimos, ya os digo, no es que tengamos 30 millones, es que vamos a tener muchísimo más para invertir. Pero yo creo que sí que puede ser una cifra absolutamente realista, porque yo creo mucho, no en las grandes obras, en destinar todo el dinero a una única obra, como 18 millones de euros es lo que puede ser la nueva estación, sino que creo en inversiones muy concretas y muchas de ellas que van a tener un coste cero. Me explico. El aparcamiento que le planteaba antes se va a vender a los vecinos de la zona. Llevamos otra propuesta en el barrio de la Estrella, que tiene muchos problemas de aparcamiento. El parking podrá ser de una o dos plantas, dependiendo de la demanda que haya de los vecinos. Pero si al Ayuntamiento de Logroño le cuesta 5 millones de euros hacerlo, se van a vender esas plazas por los 5 millones. No vamos a ganar nada, pero es un dinero que sale y que entra. Que sale y que entra. Son inversiones que generan actividad. Y luego, como abogamos mucho por las inversiones muy concretas y que pueden hacerlo empresas, industrias, constructoras de La Rioja, todo es el motor, todo el mismo dinero se va reinvirtiendo y demás. Es absolutamente realista y además creo que tiene que ser el motor económico de esta ciudad. Dentro de esos 30 millones hay mucho dinero para la inversión en lo que es el mantenimiento en la rehabilitación de las viviendas, para luchar contra el ruido. Uno de los problemas terribles que sufre esta ciudad para las viviendas en el casco antiguo. Porque eso son obras menores que ejecutan las empresas medianas o pequeñas que tenemos en Logroño o que tenemos en La Rioja. Con lo cual siempre nuestra inversión va enfocada a que el dinero quede en Logroño y el dinero se vaya moviendo. Le garantizo que es absolutamente realista el poder llegar a los 30 millones. Nos quedan apenas tres minutos. Me gustaría, hemos hablado ya en genérico, digamos, del Logroño soñado, de las grandes líneas, pero me gustaría hablar de algunos asuntos concretos. Ha mencionado ya el casco antiguo, centro de la cultura del Rioja, que está ahí en pleno casco antiguo, agazapado, esperando que alguien le dé lustre, le dé brillo, que realmente parece que estuviera agafado. Ahí no le voy a dar la razón. No ha sido una cuestión de gafe. Ha sido una cuestión de que el centro de cultura de Rioja fue una de las grandes apuestas del partido riojano cuando estuvimos en el gobierno de esa legislatura. Invertimos cerca de 40 millones de euros en el casco antiguo. Se recuperaron cuatro grandes edificios que ahí están. La señora Gamarra nunca ha apostado por nada que hizo el partido riojano. Le sale destrozado a la niña bonita. Bueno, sí, pero no porque fuese la niña bonita del partido riojano, sino porque nació con la idea de ser la locomotora que impulsase la actividad turística y comercial dentro de lo que era el casco antiguo. Ahora mismo es el vagón de cola. Sí, sí, ahora mismo es el vagón de cola porque el turismo sigue promocionándolo y si usted pasea por allí podrá ver turistas que leen un cartel que lleva cerrado temporalmente casi toda la legislatura de la señora Gamarra. ¿Qué piensan hacer ustedes para enmendar lo que supuestamente esta legislatura ha destrozado? ¿Qué harían? Bueno, pues con el casco antiguo planteamos la inversión, mantenimiento de la población en que está, llevar más servicios para que los logroñeses tengamos que entrar más que portales para lo que es el casco antiguo, más los servicios municipales, pero también, por supuesto, el reabrirlo porque nuestros vecinos en Álava nos han copiado el modelo que planteó el partido riojano y están a punto de inaugurarlo. Es un modelo que realmente funciona y, bueno, el turismo tiene que ser un motor en esta ciudad. Indudablemente el CCR, que tiene un proyecto de museo, tiene un proyecto de agencia de viajes, tiene un proyecto de coordinación con Aro, con el tema del vino, que es fundamental, no podemos quedarnos aislados. El turista que va a Aro tiene que venir a Logroño y el turista que viene a Logroño se va a acabar yendo a Aro. Yo lo tengo absolutamente claro y aquí casi habla más el presidente del partido riojano que el concejal del Ayuntamiento de Logroño, pero es cierto que somos una comunidad que tenemos que ayudarnos entre todos. Fíjese, ha dicho usted que habla más el presidente del partido riojano y es que es algo poco habitual que el presidente del partido riojano se quede en el Ayuntamiento donde han estado los últimos cuatro años porque la tradición en prácticamente todos los partidos dice que el presidente del partido va a la institución, al hermano mayor, al Parlamento de la Rioja. ¿Por qué usted quiere seguir en el Ayuntamiento de Logroño? Yo estoy convencido que en la política hay que cumplir las palabras y los compromisos que damos. A mí me duele cada vez que dicen que los políticos no hacen más que prometer y no cumplen. Yo durante estos cuatro años que he estado con muchos vecinos y yo de verdad que le doy la gracia a todos ellos todos los que han venido y han dado la cara delante de nosotros y delante de ustedes para defender sus intereses soy el concejal con diferencia que más vecinos han confiado públicamente a dar la cara ya que les defienda en el pleno o en negociaciones con el Partido Popular. A esos vecinos ha habido ocasiones en las que he llegado a acuerdos con la señora Gamarra, con el gobierno y lo hemos sacado adelante y hay otras que ha sido imposible llegar a ese acuerdo o aunque lo haya aprobado el pleno no ha sido capaz el equipo de gobierno de sacarlo adelante. Yo a esos vecinos que han venido a la cara y me han pedido soluciones y propuestas les debo el volver a intentar ser concejal y les debo el volver a intentar estar en el gobierno para esos compromisos que ha adquirido poder hacerlos esta legislatura y por eso mi empeño en ser decisivos a la hora de entrar a formar parte de un gobierno. Yo ya le he dicho que yo no vivo de esto, a mí no me van a convencer con lo fresco dos concejalías más o que gestione tanto presupuesto, a mí me van a convencer un gobierno el número de promesas que podamos cumplir del programa electoral del partido riojano y lo que podemos... Porque al fin y al cabo es un programa 100% logroñés, aquí todas las propuestas que están en este contrato que para mí es un contrato, han salido de esas visitas a los barrios, de ese preguntar a los vecinos a mí no me manda Madrid o Barcelona los paquetitos con las propuestas, eso es todo medidas y soluciones que han salido de la voz de los vecinos logroñeses y yo creo que no puede haber nada más bonito que defender a los logroñeses y hacer que sus ilusiones, porque aquí también hay muchísimas ilusiones de muchos logroñeses, pues que sus ilusiones se hagan realidad, porque a veces los políticos no solo solucionamos problemas, que también, sino que también a veces yo creo que tenemos que permitir que los logroñeses sueñen en ese logroño que quieren y también tenemos obligación de cumplir sus ilusiones. Bueno, pues Rubén Antoñanza, soñando, soñando, hemos agotado este tiempo de entrevista así que le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado esta noche y le deseamos mucho ánimo para estos cuatro días que quedan, porque ya el sábado reflexión, el domingo a votar y el domingo a partir de las nueve y media de la noche, nosotros estaremos aquí contándolo y ustedes, supongo que en la sede del partido riojano, comiéndose las uñas. Lógicamente estaremos nerviosos, tenemos muchas esperanzas puestas en Logroño, tenemos muchas esperanzas en julio revuelta nuestro candidato al Parlamento, sabemos que va a conseguir los mejores resultados de la historia del partido riojano. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme siempre. Vamos a seguir, señores, en este martes, en este 21 de mayo, conociendo a personas que quieren ser alcalde de Logroño, que quieren dirigir el rumbo de esta ciudad y vamos a conocer a alguien, a Julián San Martín, el excandidato de Ciudadanos. Fíjense, hace cuatro años obtuvo el respaldo de más de 10.000 personas, que se dice pronto más de 10.000 logroñeses decidieron coger esa papeleta e introducirla en la urna. Eso, bueno, para comenzar hace cuatro años supongo que no le dejó nada de mal sabor de boca. Estupendo, de maravilla, Marta, muy bien. Y este año 2019 quieren ustedes, no sé, ¿dónde tienen el techo? Pues por lo menos duplicar los votos, ¿no? Está bien, sí. Un poco mucho esto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Hemos hecho un muy buen trabajo, hemos trabajado muy bien, ya nos han votado en las generales 16.000 personas, ¿por qué no? 16.000 personas en las generales. Es cierto que el voto de las generales, en principio, no tiene mucho que ver con el voto de las municipales. Pero influye bastante, sí. Tendencia, que dicen los expertos, los sociólogos. Bueno, vamos a hablar de lo que Ciudadanos, de lo que la formación naranja quiere para la ciudad de Logroño. A mí me gustaría saber en su programa electoral, le voy a pedir un titular, que me gusta mucho pedir a los entrevistados que hagan de periodistas y que me lancen un titular, un titular de lo que es el programa electoral de Ciudadanos para Logroño. Bueno, Ciudadanos quiere diseñar el Logroño del futuro. Bueno, como titular no está mal, como titular no está mal. Y llevan estos cuatro años dentro de la institución, que esto es muy importante, estar dentro de la institución, conocerla, para saber, porque a veces lo decimos con los candidatos que quizá todavía no han accedido a consistorios, ayuntamientos, desde fuera las cosas parecen fáciles. Pero cuando uno ya entra en el ayuntamiento, entra en la institución, se da cuenta de que hay que seguir unas normas, de que hay barreras que se pueden romper, pero que no es tan fácil como parece. Efectivamente. Yo siempre digo que hay que pasar mucha gente, tiene que pasar mucha gente por el ayuntamiento. Deberíamos pasar, ¿no? Mucha gente. Con equipos directivos de un colegio, en la sociedad de vecinos. Tenemos que pasar mucha gente en la gestión para ver efectivamente lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Porque ahí te darías cuenta realmente dónde se maneja las decisiones, quién las maneja y eres copartícipe de esas decisiones. ¿No les da miedo morir de éxito antes de haberlo alcanzado? Porque es verdad que se les ve muy de subida, permítame lo que se lo diga así, que se les ve muy, algún joven diría, muy de subidón, muy de, bueno, muy hinchidos. Nos venimos arriba. Nos venís arriba. Se vienen arriba, eso es. Sí, claro. Pero no creo que vayamos a morir de éxito. El trabajo lo tenemos bien, el programa electoral, el modelo de ciudad lo tenemos muy claro. Hace mucho tiempo que teníamos el modelo de ciudad muy claro. Hicimos un programa ad hoc a ese modelo de ciudad, un modelo de ciudad compacta, sostenible e inclusivo. Ahora voy a hacer una cosa. Perdón, Julián. Como a ustedes no les gusta que les formule la pregunta de con quién van a pactar, usted se ve alcalde de Logroño, eso lo entiendo, pero bueno, hay 27 concejales en el ayuntamiento de Logroño. A priori parece difícil, que no digo yo que sea imposible, que usted sea alcalde de Logroño. En caso de que no lograsen la mayoría absoluta, vamos a quitarnos esta pregunta de en medio. ¿Con quién estarían dispuestos a pactar después del panorama nacional que ya tenemos por delante? Que por cierto no se va a dilucidar hasta después de esta cita con las urnas. Te doy una pregunta, es decir, ¿quién va a pactar con nosotros? Porque a lo mejor es otros los que tienen que pactar con nosotros. No ciudadanos con alguien, sino alguien con ciudadanos. Hay que dar esa pregunta. Claro. Bueno, vamos a hablar de programa, 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 como decía aquel. Julianguita. Exacto. Vamos a ver. Está bien esto, suena muy bien, pero a mí me gustaría saber cómo lo van a pagar. Dice, cursos de inglés gratuitos para niños en julio y agosto en Logroño. No está mal. Claro. Tenemos que conciliar. Si yo quiero, ciudadanos queremos tener la mejor ciudad para formar una familia, tenemos que dar oportunidades a las familias para que pueda conciliar. En julio al menos, que le pueda costar menos a las familias tener a sus hijos, que den clases de inglés, porque tenemos un déficit de inglés. Al menos cuando termine el bachillerato, los alumnos de Logroño, que tengan como mínimo el B2. Muy bien. Está bien como planteamiento, como digo, pero bueno, como hacemos todas las familias en nuestra casa, cuando va a llegar el verano y hacemos cuentas, pues voy a llevar al chiquillo al campamento, a clases de inglés, a esto, a aquello. Ustedes han hecho las cuentas, ¿han comprobado que todo les cuadra en esa futura gestión municipal? Claro que cuadra, porque la parte de servicios sociales tiene muchos remanentes que efectivamente podemos utilizar para hacer estas cosas. Otra medida, casi casi son ayudas universales, porque dicen que las familias monoparentales con un hijo serán bonificadas, pero es que además, y esto llama poderosamente la atención, dicen que las familias numerosas a partir de ahora serán las que tienen dos hijos y no tres, como ocurre ahora. Eso hay que cambiarlo, ¿no? El ayuntamiento es una ley nacional y nos ha comprometido Albert Rivera, perdónen por la voz, Albert Rivera se ha comprometido a hacer la primera ley que presente el Grupo Parlamentario de Ciudadanos con nuestra diputada María Luisa Alonso allí, ¿no? Es compañera suya en el ayuntamiento de Logroño. Es compañera mía, de la que estoy súper orgulloso. Es decir, la primera ley que vamos a presentar es una ley de apoyo integral a las familias, para equiparar socialmente y fiscalmente a las familias monoparentales con las familias numerosas, equiparar a las parejas de hecho con los matrimonios, creo que sí. ¿Lo tienen claro, además? Muy claro, muy claro. Prometen que si gobiernan en Logroño, la ciudad va a recibir un 33% de visitantes más, de turistas, que van a llegar a nuestra ciudad, a nuestra capital, un 33% más de turistas. ¿Esto cómo se hace? Mira, nosotros planteamos ya en el ayuntamiento un plan de turismo, de eventos deportivos, culturales y empresariales. Y ese nos dice, y está hecho por la universidad, y el Partido Popular, en vez de ponerlo en marcha, lo ha tenido un año en el cajón. Tenemos que retomarlo, tenemos que ejecutarlo. El plan ya está hecho, vamos a ponerlo en marcha. Y ese nos dice que pueden venir 90.000 turistas al año más, de calidad, y que dejen 60 millones de euros en la ciudad. Eso es un 33% más. Me llama la atención, usted estuvo aquí en esta casa en el debate municipal, y es verdad que muchos candidatos le decían que había sido el bastón de apoyo de Cuca Gamarra, de la que ha sido alcaldesa de Logroño, bueno, la que sigue siendo alcaldesa de Logroño en este momento. Y no le sentaba especialmente bien, ¿por qué? No, no, es que no es que fuera el bastón, es que dimos estabilidad a una ciudad como Logroño. Claro, es que es muy distinto, nosotros estamos en la oposición, y lo que hicimos es permitir que a un grupo político, el Partido Popular, gobernara en la ciudad. Fíjese usted lo que ha pasado a nivel nacional. No ha tenido apoyos un gobierno y ha tenido que hacer elecciones. Es que esto, la gente se tiene en cuenta con este ejemplo muy claro, es decir, si un gobierno no tiene apoyos, desde luego que no convoca elecciones, no pueden sacar una ley, no pueden hacer unos presupuestos, no pueden hacer absolutamente nada. Nosotros por la estabilidad, por lealtad a los roñeses, dimos un gobierno desde la oposición. Y estoy muy orgulloso de ello, pero no hay bastón de nadie. Yo mi lealtad es con los logroñeses, no es que me sentara mal bastón de... No, no, soy leal con los logroñeses, y eso es lo que hicimos, ser leales con los logroñeses. Hasta que llega un momento, pero leales con los logroñeses. ¿Estás satisfecho de lo que ha ocurrido en los últimos cuatro años en cuanto al papel de ciudadanos en el ayuntamiento? Claro, pero muy satisfecho además, repito, primero porque dimos estabilidad a una ciudad, que creo que es muy importante, repito, con el ejemplo que tenemos a nivel nacional, y luego porque con ese acuerdo sacamos un montón de medidas que si no nos hubieran podido sacar adelante. Yo creo que es importante esto, ¿no? Claro, claro que sacamos muchas medidas. Una de ellas, por ejemplo, la bonificar a las familias numerosas, a las familias de acogida, a las monoparentales no pudimos porque no había ni una ley autonómica ni una ley nacional. Ya tiene la ley autonómica de familias monoparentales, tienen muchas comunidades autónomas en La Rioja, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Bajamos los impuestos, el IBI, tres puntos básicos, del 0,60 al 0,57, y un aviso, si Sánchez y quiere, por ejemplo, en un gobierno va a subir un euro el IRPF, nosotros bajaremos un euro en el IBI o en el impuesto de circulación. Para compensar. Claro, por supuesto. ¿Qué nota le pondría Cuca Gamarra en estos últimos cuatro años en su papel como alcaldesa de esta ciudad? Pues yo llevo cuatro años aquí, ¿no? Lo que ha hecho antes no lo sé, se puede ver, pero de luego ha ido a menos, ¿no? Es decir, podría tener de un 7, y ha ido bajando. Tiene un 4,9. Yo soy profesor, un 4,9 suspendido. Profesor de economía, además. Sí, un 4,9 suspendido, porque no ha estado en el ayuntamiento. No ha estado en el ayuntamiento. No ha cumplido con lo que tenía que hacer. Estaba más a otras cosas que a estar en la ciudad. La ciudad está paralizada. La gente está muy desesperada. Tiene mucha desesperanza en la calle. Nosotros le estamos dando ilusión. Ilusión de hacer algo distinto, algo mejor. Porque gestionar se puede gestionar. Y algo habrán hecho bien, efectivamente. El Partido Popular, algo ha hecho bien. Algunas cosas han hecho bien. Pero se puede mejorar lo que ha hecho y se puede gestionar todavía mejor. Porque claro que sí, es lo que vamos a hacer, gestionar mejor desde el ayuntamiento. Para dar ilusión a la gente. Si se repitiese la situación, que yo sé que usted entiende que no se va a repetir. Si se repitiesen los números, ¿seguiría por lealtad, por oposición responsable, apoyando a ese supuesto gobierno del Partido Popular? Pero es que como no va a ser así, entonces la bolita mágica no la tengo, pero creo que no va a ser así. No le saco de ahí, no le saco. Explique a los logroñeses por qué han devuelto la asignación, para que lo entiendan. El dinero que se había dado a su grupo, lo que no han utilizado ustedes, lo han devuelto a las arcas municipales. ¿Por qué? ¿Y cómo han conseguido no gastar ese dinero? Claro, porque gastamos lo que necesitamos. Es decir, hicimos una campaña de publicidad, nos gastamos dinero, es dinero público que el ayuntamiento da al grupo municipal, no al partido. Otros partidos no sé lo que hacen con ese dinero. Ahora hay que preguntarles a ellos lo que hacen. Nosotros estamos cumpliendo la ley y como cumplimos la ley, nosotros gastamos dinero lo que necesitamos. Necesitamos formación para los concejales, lo hacemos. Necesitamos ir a Madrid a hacer una cosa como concejales, lo hacemos. Necesitamos hacer una campaña de comunicación, la hemos hecho. Ahora bien, desde el primer momento nos quedó claro, porque así nos lo dijo el interventor, si esto se gasta por un año y no es para el partido sino para el grupo municipal y por lo tanto lo que no necesitamos, hemos pagado abogados porque necesitamos hacer un informe jurídico, lo hemos necesitado y lo hemos utilizado. Pero cuando no se gasta lo que hacemos es devolver al ayuntamiento, a la caja común del ayuntamiento, porque ese dinero es de todos y por lo tanto, por ética y por transparencia yo creo que hay que hacerlo así. El resto de los grupos municipales, habrá que preguntarle a ellos para qué utilizan el dinero, porque desde luego nosotros somos los únicos que dejamos las cuentas en la página web del ayuntamiento, muy clarito en todo lo que nos hemos gastado. El soterramiento del tren, le voy a preguntar por asuntos concretos porque el tiempo va corriendo. ¿Ustedes lo hubieran hecho como lo ha hecho el actual equipo de gobierno? ¿Hubieran variado algo? Sí, claro, muchas cosas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la estación de autobuses, nosotros hace cuatro años dijimos que no nos gustaba así, claro. Pero ¿qué pasa? Por eso decía antes, hay que pasar por muchas personas por ahí, porque cuando ves un proyecto que lleva no cuatro años anteriores, lleva 12, 16 años y el proyecto ya estaba así, claro, tú tienes que ceder en algunas cosas, podemos mejorar algunas, cedemos en otras. Claro, eso se le da con los logroñeses, ¿no? Dentro de 15 años veremos esa fase de soterramiento, todo esto de aquí, diremos, esto está muy integrado en Logroño. No nos acordaremos ni qué hemos debatido aquí, ni qué hemos hablado de soterramiento, si lo hizo San Martín, si lo hizo Cugamarra, si lo hizo Revuelta, que no nos acordaremos de eso ya. Veremos que tenemos una ciudad donde tenemos anclado ya, donde Cascajos está incluido en el centro de la ciudad. Es que no nos ha acumulado estas cosas, pero antes Cascajos estaba totalmente fuera de Logroño, ¿no? Tiene una pasarela, no sé si nos acordamos que había una pasarela por encima de las vías. Esa pasarela se ha aparecido, ya no hay esa pasarela. Claro, por eso, claro que tiene, efectivamente, tenemos molestias para los vecinos, claro, pero una vez que está hecho, dentro de 10, 15 años, nadie se acordara y era genial. Esto, algo, hicimos bien, efectivamente. Y todo el mundo tiene que ceder, porque es un proyecto de ciudad, esto es importante. Esto no es del PP, no es del PSOE, no es de Ciudadanos, es un proyecto de ciudad. Claro, cuando es un proyecto de ciudad, nos tenemos que sentar, tenemos que hablar, tenemos que negociar y decir, adelante. ¿Qué quisiera usted para la Casa del Cuento? Por ahí han pasado muchos candidatos de Logroño, ninguno me ha dicho específicamente lo que querrían para la Casa del Cuento, pero todos, hasta ahora, han coincidido. Lo que quiera la gente del barrio, preguntar a la gente del barrio. Pues es que ya lo hicimos. Es que eso ya se preguntó a las asociaciones de vecinos de la zona. Y querían tener una dotación fea de todo. En el centro de la ciudad no hay dotaciones públicas. No hay dotaciones públicas. Y con esa idea hicimos, mejoramos un proyecto que era del PP, en vez de Casa del Cuento, le damos Casa de las Letras. Porque nada más tenía una cosa, que era para lectura de los niños. No, esto no podía ser, ¿no? Cuando el centro de la ciudad es una zona donde hay más personas mayores que niños. Por lo tanto, tiene que ser algo para los vecinos. Lo modificamos, hicimos no sé qué. Claro, nos encontramos con que ahora mismito hay alguien dentro del ayuntamiento que está diciendo que hay un informe que puede ser diferente a lo que nos están contando. Por lo tanto, si hay que hacerlo o hay que hacerlo de otra manera. Vamos a parar esto. Vamos a pararlo. Vamos a estudiar qué pueden decir los vecinos otra vez, porque ya lo dijeron. ¿Quieren esto así? ¿Lo quieren de otra manera? ¿Qué es lo que quieren? Y si quieren hacerlo así, efectivamente, porque hace falta dotaciones, lo haremos. Pero hay que estudiar bien primero si cumple la normativa o no cumple la normativa este informe. Si la tierra está blanda, el geotécnico que llaman ellos. Bueno, pues todo ese tipo de cosas habrá que estudiarlas, claro. Pues hay que paralizarlo y decir, para, vamos a verlo, no pasa nada. Hace falta dotaciones, claro, pero vamos a estudiar exactamente lo que hay que hacer. Hay que hacer una dotación más barata, no hay que hacer nada. Bueno, vamos a verlo. Sabiendo que faltan dotaciones en el centro de la ciudad, claro. Y es una opción, es una opción. Se nos ha acabado el tiempo, Julián San Martín. Creo que, sea o no sea alcalde, le toque jugar el papel que le toque jugar durante los próximos cuatro años. Usted ha dicho que cuatro y se acabó. Sí, sí. Yo me voy a la clase, mi vocación es de la clase. Esto es un servicio, repito, hay que pasar a mucha gente, es un servicio que tenemos que hacer. Así como le exigimos a la alcaldesa que estuviera cuatro años, ocho años, yo voy a estar ocho años también en el ayuntamiento. Sea alcalde o no sea alcalde, ocho años, luego me voy a dar clase. Esa es mi vocación, es de la clase. Por lo tanto, yo me voy a dar clase. Es decir, en política tenemos que tener un trabajo detrás. Cosa que hay algunos candidatos ahora, por ejemplo, el del Partido Popular, que lleva treinta años en la política, viviendo de la política. ¿Qué aportamos a la política? Tenemos que aportar nuestro currículum vite, nuestra persona, nuestro trabajo, nuestro bagaje cultural y personal, en definitiva. Y esto es lo importante. Bueno, pues de eso se trata. Muchísimas gracias, Julián San Martín, por acompañarnos esta noche. Y mucho ánimo para lo que queda de campaña, que la voz ya la tenemos un poquito tocada. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Marta. Gracias. Señores, continuamos con la programación de esta cadena de TVR. Así que ahora les dejamos con Ángel Andrés. Y dime con quién andas mañana, a partir de las nueve de la noche, nueva cita con los candidatos de Logroño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!